La Paz Y aquí se pone una capa de tierra Este es el secadero de frutas Aquí ya les digo esto es una zona de frutales Básicamente salvagra Duratos higo picones o tuno, e higo de leche. Ok, este es un lugar donde se derrían frutas, básicamente almonds, peaches, and different kinds of figs. Lo que se pasaba, fundamentalmente, era higo de leche, o higo tuno o higo picones, que se llaman higo corretto, al higo de tuno pasado. Así que, básicamente, se transforman una especie de higo, que se llama el higo de leche, a otro tipo de higo. Los secaderos, como ven, son piedritas pequeñas, ripios, para que el aire pueda circular por debajo y no creemos. Ok, básicamente, ahí está hecho de muy, muy pequeñas, para que el aire pueda fluir en el espacio. Si tienen un buen tacto, y unos buenos de ellos, que se hayan cuidado. Pueden poner las manos aquí encima, y notar como el aire sube por el aire. Si. 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 Tengo una sorpresa para... No solo, pero no es nada. Eso importa, Susana. Tú suspendiste el otro día. Eres profesora de universidad. No, dílo en inglés, dílo en inglés. Que suspendió el profesor de universidad. Sí, dos horas. Sí, dos horas. Sí, dos horas. No, no, no. Perfecto. Hay dos tipos de silicones. Un verde y un orange. Sí. Este orange tiene un caroteno, como el caroteno. Si tienes un caroteno, necesitas mucho nitrógen. Nitrógen, sí. ¿Dónde está el nitrógeno aquí? ¿Y por qué tiene nitrógeno y no tiene nitrógeno? ¿Por qué? Aquí. Tiene precio. Un levels de la universidad. Ásana, Ásua... Ah. Ah. Para encontrar la fuente nitrógeno. ¿De dónde se encuentra nitrógeno? ¿De dónde se encuentra nitrógeno? Aquí tenemos nitrógeno y aquí no tenemos nitrógeno. Vamos, Goyo. Aquí. ¿Dónde? No, no. Claro. Claro, claro. La roca. ¿Quién hacer todo te lo había enchivado? Está enchivado. Es muy difícil. ¿Cómo que es muy difícil? ¿Qué es la orina? ¿Qué es la orina? ¿Qué es el pie? ¿Produce? ¿Por el de ánima? ¿Por el de ánima? Sí. Decíamos también que les había dicho antes que había un tipo de construcciones muy peculiar que eran las chozas o taros que se usaban bien para quedarse los agricultores cuidando la finca cuando estaban los hijos pasados. Ok, estábamos hablando de ese tipo de construcción. Y este otro tipo de construcción. que era básicamente usado para los agricultores cuando tenían que cuidarse de los hijos. Estaban listos durante el tiempo. El nombre local es Taro. Taro. Estaba para guardar los granos porque en la temperatura dentro del taro de la choza se mantiene, en el sur se llamaba más taro y en el norte choza. Y la temperatura se mantiene bastante más estable. Cuando hay mucho calor dentro hay más fresco. El tipo de construcción era una cúmula de piedra seca, piedra deza irregular, que se iba cerrando en círculos hasta que, como en el norte, se llamaba más chota. Entonces, una piedra central se cerraba y quedaba trancada. Entonces, es una estructura recta y normalmente usan piedras para construir las... Es un tipo de construcción heredado de los aborígenes de las islas. La piedra central... No, ahora pueden entrar dentro para verla. De fuera hacia adentro. Es de fuera hacia adentro. De fuera hacia adentro. De fuera. Pero la última piedra para hacer esta forma o esa forma. Si se llama, piensa a la piedra. No, no. Es de fuera. De fuera. De fuera. De fuera. De fuera. De fuera. Te necesitas algo a llevarla para presar. ¿Para que se mantiene? No. No. Es de fuera. Es de fuera. Es de fuera. No, no. La cúpula que va cerrando, al rededor de 10% y la presión que se hace por la puerta. No hay mucha presión en el edificio. Por eso no se mueve y no hay riesgo para entrar. Ahora tienen cuidado con la cabeza, pero pueden entrar dentro. Es la puerta bajita. Todo el mundo se da, todo el mundo no. El 10% de los que entran se dan con la cabeza en las piedras. Así que tengan mucho cuidado. Pueden entrar dentro para que vean que dentro Pueden entrar dentro y visitar. ¡Go ahead, go ahead! Venga, vais a salir. No, es que no se hace nada. Salir un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!